Hola a todos mi gente bella como están espero que se encuentren muy pero muy bien y aquí estamos de regreso con un nuevo blog más así es bueno miren les cuento que yo si bien estuve grabando todo el trabajo que venía haciendo durante estos días decidí no subirlo porque no había como que cambios relevantes son muy significativos y bueno y es por ello que decidí más bien hacer como una unión de todos los vídeos hasta que se note un poco todo este cambio que quiero que yo quiero realizar y para que ustedes bueno lo puedan apreciar es por ello que dejé de subir los vídeos y estoy subiendo ahora como un rejunte de todo lo que fui grabando en la semana así que bueno espero que les guste y si es así no olviden dejar su like bueno mi gente bella les cuento en el día de hoy lo que vamos a estar realizando es nuevamente tarea de limpieza y organización como veníamos haciendo solo que en esta ocasión lo que voy a estar realizando con santi es de quitar el palet que ven acá que está lleno de cajones con plantitas bueno para ellos santi está desocupando un poco los cajones mientras yo estoy barriendo y levantando un poco la basura del suelo así para que sea más cómodo circular la idea de quitar ese palet es porque quiero que me quede ese espacio libre para poder pasar de un sector del jardín al otro quiero que quede una onda pasillo o algo así y para no tener que ir a dar toda la vuelta así porque si no me tengo que ir a dar la vuelta cada vez que quiero pasar de un lado al otro y bueno entonces me pareció esta idea muy buena para poder acortar el paso no que me quede como un atajo y bueno además quiero aprovechar también ese pequeño espacio para poner algunas de mis plantitas de de semisombra así que creo que va a estar de 10 porque lo voy a aplaudir la voy a poder colocar bajo la mesada que está ahí y bueno vamos a ver cómo queda todo esto vamos a ver si queda más o menos como como me lo imagino todas esas plantitas que ven ahí que están en cajones son reproducciones que utilizo para hacer mis arreglitos o para vender y bueno eso también lo tengo que acomodar porque está todo un verdadero desastre como les mencioné estaba está todo abandonado hace dos meses aproximadamente que no me pude aparecer muy seguido por el jardín así que vamos a ver qué es lo que podemos rescatar de aquí y bueno tanto rescatar para hacer más arreglitos como para poder después en un futuro sacar a la venta así que vamos a ponernos espinas a la obra con esto y bueno 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 ocupando la vamos a estar quitando todas las plantas porque quiero colocar un segundo nivel y esto lo voy a estar haciendo con dos pares de ladrillos y una maderita porque quiero colocar este segundo nivel bueno porque esto va a permitir que se puedan apreciar mejor las plantas y además también va a permitir que les llegue mejor la iluminación que haya mejor circulación del aire entre las suculentas así que bueno es por ello que decidí realizar este segundo nivel no así que bueno la verdad es que me gusta más como quedan así no como como si estuvieran en un nivel escalonado a las plantas porque repito se pueden apreciar mucho mejor y además les favorece con respecto a la iluminación y la circulación del aire acá voy a estar limpiando todo muy bien voy a aprovechar de quitar todo el polvo hay mucha tierra aquí porque bueno recordemos que es un espacio abierto obviamente entonces se suele ensuciar con mucha mucha rapidez acá con santi ya estamos colocando la maderita y una vez que la colocamos en donde en una posición que nos agrada si solamente nos va a quedar colocar las plantas que queremos que vayan tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo y ahí quedó esto es la verdad que es un paso bastante sencillo y la verdad es que les recomiendo que lo hagan porque es una forma también no de mantener mejor la organización bueno esto lo había organizado de esta manera pero la verdad es que no me convenció como quedó así que después pum cambié todo la verdad que esto de estar cambiando las plantas de lugar es un poco demorado porque es una mezcla entre lo estético y lo funcional así que bueno esto quedó así por el momento porque les adelanto que después lo vuelvo a cambiar pero bueno esto ya ustedes lo van a ir apreciando de forma más rápida no a mí la verdad es que me lleva muchísimo tiempo esto de andar cambiando las plantas de lugar no lleva mucho mucho tiempo y bueno abajo como vieron ya estaban los aeonium ahí van a estar un poquito más protegidos del sol pero también les adelanto que ellos también después los vuelvo a cambiar de lugar estos cambios van sucediendo en el transcurso de los siguientes días la verdad es que este día quedé muy satisfecha también con el trabajo y miren este estante que antes estaba lleno de plantas ahora quedó vacío y por detrás de cámara les muestro todo el desastre que quedó en la mesa grande los paletes ahí y bueno así es que se va a hacer esto de organizar y reorganizar no bueno ya estamos en otro día más miren hoy la tarea de hoy va a ser la de coser la media sombra miren cómo se me rompió acá ya la cosí un poco pero todavía me falta terminar de coser esto sucedió al inicio de la primavera cuando hubo un temporal muy fuerte de viento y bueno eso que se rasgara la media sombra no además cayó muchísimo gran y muchísimo granizo lo cual hizo que también la media sombra se baje en altura y es por eso que la ven así como empanzada porque todo eso estaba llenísimo de granizo la verdad que granizo mucho y bueno eso ya más adelante lo voy a estar solucionando colocando un poste acá en el medio para poder levantar la media sombra de los besos de los lados y que no quede así tan tan abajo y tan empanzada porque la verdad es que no me gusta y bueno acá me van a ver toda concentrada cosiendo la media sombra utilice una aguja de buen tamaño y estoy utilizando hilo un hilo blanco que es el hilo que se utiliza para para cometas por lo general y bueno es un hilo que es bastante resistente así que bueno ahora estoy arriba del techo de mi casa este otro sector miren toda la media sombra este es otro sector que también se rompió miren acá abajo están las suculentas y esto también me va a tocar coserlo para que obviamente este no sé no 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 entre tanta agua por ahí no así que bueno eso lo voy a estar realizando también en un ratito y ahora en 123 ya está la media sombra cocida ven la verdad es que estoy contenta con el trabajo de hoy estas estas son pequeñas cositas que llevan también su tiempo pero que nos permiten no el cuidado de nuestras plantas y bueno acá siguiente tarea del día es la de colocar estos paletes ya mi esposo los cortó por la mitad así que muchas gracias juan pablo se llama y bueno los cortó por la mitad para poder utilizarlos los voy a estar colocando al lado de esta mesa grande para poder colocar ahí todas las rulosas y las plantas grandes con carúnculas porque porque ahí van a estar protegidas por la media sombra si bien han venido tolerando el sol fuerte que tuvimos se han estresado bastante así que bueno prefiero tenerlas bajo la media sombra para que no sé no no la no la pasen tan mal no porque el sol la verdad es que ha venido bastante castigador así que bueno voy a estar este ahora organizando este sector voy a estar quitando los ladrillones esto que yo ocupaba para poner alguna de las plantas y voy a estar colocando una de las mitades de los paletes que ya estaban cortados la verdad es que me gustó bastante esto de cortar los paletes a la mitad yo tenía pensado hacer como les dije en un vídeo anterior unos estantes pero la verdad es que me convenció más la idea de colocarlos en el piso y poner encima las macetas más grandes con obviamente las plantas más grandes y me gusta más como quedan ahí que queden directamente en el piso no esto por ahí evita que también la maceta pueda drenar más rápido el agua de que no esté en contacto con la tierra porque es tierra entonces como que se mantiene por más tiempo también la humedad entonces al estar acá sobre esta estructura de madera permite que repito drene mejor el agua haya cierta aireación por debajo de la base de la maceta y bueno y también queda hasta un poco más estético diría yo así que bueno voy a estar colocando como les dije esta mitad del palet al lado de la otra y bueno y voy a estar colocando todas las suculentas las suculentas grandes y bueno ahí quedaron todas las suculentas grandes santi me estuvo ayudando que no se lo vio estaba ahí detrás de cámara pasándome las plantas y la verdad es que me gusta bastante como quedan acá lo bueno que en esta posición las plantas durante el verano van a quedar protegidas bajo la media sombra y en lo que es otoño les llega el sol directo sí porque porque el sol va cambiando de posición según la estación entonces cuando estamos en otoño les da el sol directo ahí y bueno acá estamos acá este es el palet donde estaban ante las las rulosas y aproveché de poner unos canastos con algunas reproducciones de crásulas que éstas si toleran muy bien el sol directo es más yo las tenía bajo media sombra pero se estiraron bastante así que bueno esa me dio una una pauta para dejarlas directo o sea mejor dicho para dejarlas al sol directo así así que yo sé que ahí van a estar bien y bueno miren acá tengo este estante que ya le puse más suculentas todo el sector que está detrás de ese estante blanco es lo que nos queda por organizar bueno acá el arreglo también lo moví lo saqué del palet y lo puse ahí al lado del tronco acompañado con otras plantas está hermoso les digo la verdad que estoy súper contenta con este arreglo y bueno acá también moví de lugar mi planta está de costilla de adán acá puse está darle dar club así que se llama así y mis helechos que están bajo también protegidos ahí de del sol por la sombra del tronco y acá se ve finalmente cómo quedó este sector como podrán ver también puse un palet ahí para poder poner mis mis ágaves que están divinos después del cambio de maceta que les hice hay vídeo de ágaves ahí en el canal si lo quieren ir a ver miren cómo quedó todo esto la verdad es que estoy súper contenta de cómo se ve hay varias plantas que pude cambiar de lugar así que bueno creo que por ahora se van a quedar ahí ya vamos a ver cómo van con el transcurso de los días bueno en este lado puse todos los arreglitos que tenía en la mesa grande y luego los puse acá sobre él sobre está sobre el estante y se lucen bastante se usan mejor me se usan mejor así que bueno aquí puse los aeónium ahí tienen todavía un poco más de sombra así que sé que se van a dar muy bien acá tengo mi jazmín que me encanta acá puse una plantita está no sé cómo se llama pero me encanta también se llena de florcitas el arreglo de totoro lo puse de este lado y bueno acá tengo este estante que está protegido con plástico en donde tengo algunos de mis cactus también puse algunas suculentas que ya estaban muy pasadas por agua pobrecita porque lo que tuvimos tres o cuatro días de lluvias seguidos y bueno acá están las plantas grandes ahí abajo tengo unos canastos con reproducciones y bueno acá sobre la mesa grande también tengo algunas suculentas en macetas pequeñas aproveché de limpiar dejé este espacio vacío para poder trabajar y bueno acá quedaron otras suculentas más en macetas un poco más grandes les digo la verdad mi gente estoy súper contenta súper satisfecha con el trabajo que voy realizando en todos estos días y a poquito se van viendo los cambios en el jardín y a poquito voy viendo que mis plantas van mejorando su aspecto así que bueno estoy súper súper contenta hay quedó a la media sombra ya seguramente en el próximo vídeo van a ver como como la levanto un poco para que no quede tan empanzada y ya le iré contando también en el transcurso de los días como van las suculentas adaptándose a su nuevo espacio y eso es todo por el vídeo de hoy por el blog más de hoy mi gente espero que les haya gustado si es así bueno repito no olviden dejar su like y cualquier cosita los estoy leyendo en los comentarios espero verlos muy pronto en un próximo vídeo seguramente si todavía nos queda acomodar la otra mitad del jardín que es un desastre total así que bueno tenemos todavía mucho material para seguir trabajando así que mi gente bella les dejo muchos besos para todos y nos estamos viendo en un próximo vídeo adiós adiós